El hombre alineado no tiene ninguna fuerza Pa' conseguir mujeres porque todas lo persiguen El hombre alineado no tiene ningún esfuerzo Pa' conseguir mujeres porque todas lo persiguen Pero si es arruinado solo recibe desprecio Porque es que es con dinero que aquí todo se consigue Pero si es arruinado solo recibe desprecio Porque es que es con dinero que aquí todo se consigue Y si no, que lo diga, alejense El hombre alineado no tiene ninguna fuerza Algo muy llamativo para todas las mujeres El hombre alineado goza de cosas bonitas Algo muy llamativo para todas las mujeres Pero si es arruinado tiene la vida maldita El pobre y miserable pues que ninguno lo quiere El pobre y miserable pues que ninguno lo quiere El que se está arruinado tiene la vida maldita ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Oye vecino, no me vaya a echar la policía Que esto nada más es un ratito Mejor venga pa' que la pase rico Si a un hombre adinerado lo invitan para una fiesta Seguida que llegue en ese sector de atención Si a un hombre adinerado lo invitan para una fiesta Seguida que llegue en ese sector de atención Pero si es arruinado solo viene a pasar pena Que el problema vendrá aunque muestre la excitación Pero si es arruinado solo viene a pasar pena Que el problema vendrá aunque muestre la excitación Cristian T.J. y Yare, mis periodistas ¡Juntado! ¡Vaya que va a seguir más! Si no tenéis dinero no podéis hacer más nada Que mirar al que tiene disfrutar las cosas buenas Si no tenéis dinero no podéis hacer más nada Que mirar al que tiene disfrutar las cosas buenas Es la ley de la vida que el dinero es el que manda Aunque usted no lo crea ese sector de esta tierra Aunque usted no lo crea ese sector de esta tierra Es la ley de la vida que el dinero es el que manda ¡Nos vemos!